En su caso, Cristóbal Arias es un paciente que hoy cuenta cómo logró sobrevivir a un ataque con arma blanca en su cabeza. Dos hombres que pretendían robarlo, lo hirieron con un cuchillo. La víctima caminó cerca de 15 cuadras para pedir ayuda hasta que llegó al Hospital de Kennedy en el sur de Bogotá. Felipe, ¿cómo le salvaron la vida? Sí, Joana, precisamente fueron ocho horas de cirugía. Un grupo de especialistas le practicó una craniotomía que no solo permitió que sobreviviera, sino que saliera del quirófano sin ningún problema en su movilidad y en su lenguaje. Ellos sí me salen a atracarme y me agreden brutalmente. Uno de ellos me agrede a la altura de la cabeza dejándome un fragmento y un pedazo de cuchillo en la cabeza. Es el testimonio de Cristóbal de 55 años, quien sobrevivió a un brutal ataque por robarle cerca a la terminal del sur el pasado 19 de septiembre. Fueron momentos de pánico y de angustia. Pero en el momento de la agresión, Cristóbal no sabía que tenía parte del arma blanca en su cráneo. Cuando los médicos le dijeron... Yo no me lo podía creer, que cómo, o sea, cómo podía yo andar tanto y con un pedazo de cuchillo ahí. Inmediatamente, neurólogos, neurocirujanos, intensivistas y enfermeros hicieron todos los esfuerzos y les salvaron la vida. El arma cortopunzante quedó detenida en una parte del cerebro, en la parte parietal. Los síntomas fue puyas en la cabeza, que eso sí fueron en el instante constantes. Esta delicada cirugía que duró cuatro horas es llamada craniotomía, que consistió en extraerle el fragmento metálico. Los médicos estuvieron atentos a su evolución. Con la motilidad, con el habla, con la capacidad para la memoria, para de pronto escribir, para hablar. Hoy, Cristóbal vive agradecido con Dios y con los médicos.